¡Ay, sí! Recuerdo que algunas personas sordas me han contado de esta publicación y estaban como confundidas e inquietas con este tema. El tema de esta publicación fueron las organizaciones sin ánimo de lucro, pero miremos con más detalle. Sí, allí está la pregunta. Y para responder es de opción múltiple. La respuesta será la D. Miremos. Viendo las respuestas que nos dan, nos damos cuenta que para las personas sordas este tema es confuso. ¿Qué es una organización sin ánimo de lucro? ¿Será ambición? Se debe hacer una planeación presupuestal para todo el año. Si después de incluir gastos e ingresos hay algún dinero extra, no es para dividirlo entre nosotros, es para las necesidades sociales. En tu caso, ¿qué necesitas? Nosotros necesitamos recursos para formación y empoderamiento a través de talleres, pero ¿cómo hacemos para conseguir el dinero? Es eso a lo que me refiero. Toma algunos recursos. Gracias. Nos comprometemos a que el otro año, en un tiempo determinado, más personas puedan desarrollar este tema y mejorar. ¿Y tú, qué necesitas? Sí, en mi caso, el apoyo que nos puedan dar es para la Asociación de Mujeres, para que en un plan de un año, poder capacitarlas. Esa sería mi propuesta. Toma estos recursos. Es de vital importancia la formación a las mujeres de la asociación y que puedan aumentar sus conocimientos. Sabemos que es necesario pagarle a los maestros, así que esos recursos los usaremos para hacer esos pagos y que las mujeres tengan un crecimiento y desarrollo social. Es muy útil. Gracias por su información. Seguiremos manejando los recursos así para que podamos desarrollar actividades en beneficio de la sociedad. Ah, claro. Entonces, la respuesta correcta es... C. Que no busca una ganancia económica, pero sí necesita dinero para cumplir su objetivo social y su sostenibilidad. La C. Así es. Esa es la respuesta. Felicidades a los que participaron y escogieron esta opción. ¿Y a ustedes, personas sordas, les gustaría ahondar más en este tema? Para esto, en los próximos días estaremos haciendo un Instagram Live. ¿Pero cuándo y a qué hora será? Pronto les estaremos dando más información. Recuerdo en Deneban y asims. ¡Muñame un canal spelled de hacerloándima! ¡Muñame un canal deitionally, ya no le tengo un canal dejo! ¡No le tengo una casa de la informação! ¡Me la lucha de la tierra!